¡Viva Perón! ¿Puedo decir algo? ¿Qué riste? ¿Te caigo perón, muchachos? ¿Cómo? Ah, algún orden de compra para algo. Una canasta peronista con cidre y pandula. Bueno, Redrado, ¿no quieres tener hijos? No se lo dijo nunca. Dame tiempo, dame tiempo, dame tiempo. Esta mañana hablábamos en radio. Yo conozco algunos amigos que... ¿Muchachos? 48, 50, 51. Segunda pareja. Ella, 28, 30, 31, 32. Corriendo el reloj y el chico. ¿Quién le corre el reloj y el chico? Y él patea el tema. Cuando surge el tema, tomando unos mates, el domingo a la tarde. ¿No te parece, Pocho, que tenemos que dejar de cuidarnos? Tengo un lugar para irnos el fin de semana. Ese tipo. Con cabañita. Tú dices que le compra el tiempo. Va comprando el tiempo. ¿De dónde? No, por Marcos Pá. Es una cabañita, lo vi por internet. ¿Sabés qué? Nos escapamos. Y desvía el tema. Desvía, desvía. Desvía el tema. Ha sido 8 años. La camina. 8 años. Capaz que es la Gran Redrado. Te redradearon. Te redradearon. Y tampoco. Yo no creo que se haya hecho. Y lo peor es que tampoco escritura. O sea, que tampoco pasa por el registro civil. No hace ninguna de las cosas. Ahora él no se divorció. Está divorciado. Y esto lo aprendí de vos. Y esto lo aprendí de vos. Él tiene ambición política. Con lo cual él debería ser previsor. Si él creyó que el día que ella se enojaría iba a ser mesurada, ¿sí? Que no iba a explotar a través de las redes sociales, que no le iba a decir barbaridades de él, es haber desconocido con quién estaba. Esa va a tecoco. Ahora vos fijate, ¿no? Además de estar expediente. Y Zahuralde hace 8 meses que no habla y sube en las encuestas. Se lo debe a Sirio. Obvio. Va y se presenta en un programa con Sirio al lado y sube en las encuestas. ¿Y el lado no debería haber hecho lo mismo con Salazar? Digo. No, porque él le pidió a ella que bajara el perfil. Salazar le salió por ahorita. Es el caso contrario. Es el caso contrario. Perdón. Y Zahuralde con Sirio no tiene problema con el perfil de Sirio. La acompaña a Showmatch, va a con ella, a su perfil. ¿Y esta qué? No. Redrado le pidió a Luli Salazar desde el principio de la relación que bajara el perfil. Se habló. Se habló. Se habló. Hijo grande. Vos fijate que el hijo le va a hacer juicio. Es cuando ellos se habían peleado y se arreglan. Y ellas se habían arreglado estar en el carnaval de Gualeguaychú. Y fue al carnaval de Gualeguaychú, pero vestida con toda de negro. Pero además, Ángel Debrito decía que una de las causas de la separación también es un ninguneo constante. Sí. No la muestra como la misma mujer. Yo la ranqueo. Aparte ella habla de maltrato. En un momento ella dice, no maltrato de él, pero sí aparentemente de una tercera persona o de gente que forma parte del entorno de él. El hijo le va a hacer juicio. No sabemos. ¿Va a hacer el juicio de Sara? Todavía no habló con nombre y apellido ella como para que él le pueda hacer juicio. Me parece que esto es para curarse en salud de que ella lo mencione. Está rubio. En Brasil. Bueno, igualmente. Igualmente no lo mencionó. También dijo. Pero pará, tres, cuatro años. ¿Qué? Caminando, llevándote al restaurante, viajando. ¿Y no escriturar? Pará. No me quiero poner machista, pero si vos te pones en pareja con un tipo de 50 que tiene hijos de 20, pensá en la posibilidad de que por ahí no va a ser papá de él. Exacto. Beto, Beto. Sí. Y cuando te metés con un hijo también te estás metiendo con la... Cuánto, ¿eh? Cuando te metés con un hijo... Vamos a ver el hijo. Esto es un programa de debate. Yo debato. También te metes con la ex. Y la ex es bravísima. Yo la conozco. Bravísima la ex. ¿No hay un cafecito para mí? Sí. Esto es un programa de debate. Yo debato. Pero yo no... Vamos a ver el hijo. Ahí está, ahí está. Vamos a ver mi compañero. ¿Diego? ¿Diego? Después de los incriminatorios tweets de la despechada Luli Salazar, lejos de calmarse las aguas, el panorama se puso negro y peludo en el marco de este nuevo desencuentro amoroso entre la modelonga y Martín Redrado. Porque se ve que los hijos del economista no se fuman ni un poquito a la colagenada Lulipop. Así que ante su bestialidad cibernética le explicaron que o se queda en el molde o le clavan un juicio. O sea, los pibes le bajaron el pulgar a la pomposa amiguita de papá, doña. La bomba express que tiene que ver con el caso del momento. ¿Qué? Que es la separación de Martín Redrado y Lulipop. Y Lulipop. Y Lulipop. Y Lulipop. No lo puedo creer. La cosa va complicándose cada vez más. Porta tres carajos. Ustedes saben que los tweets que elaboró y llevó a la red Lulipop. Lulipop. Ya debe estar en internet. Cuando dijo que él era un enfermo, un maltratador. Un soberbio, un intolerante, un arrogante. ¿Y Lulip? ¿Te vas a meter? Dale que está buena. No te escribas fuera. Yo te doy calor. Lulipop. Salazar. Furiosa. Bruto poco hombre. Furiosa. Y me tengo que poner en pelotas para que me den bola. Furiosa. Mentirosos hipócritas. En Twitter. Sí. Furiosa. Se brota mal. A los que están en Brasil, les aviso que por las tribunas de la arena anda un maltratador. Si lo descubren, insúltenlo de mi parte. Lo más probable es que no seas la única mujer en su vida. Lo cual niega, redrado, y dice yo no estoy ni enterado que estamos peleados. Él como que la esnovea. Se lavó las manos y lo entregó. Usa una especie de cinismo, de ironía al respecto. No, para nada. Muy bien. ¿Me llamó maltratador? Bueno, no sé de qué está hablando. Si estamos separados, será por cuenta de ella, no de mi parte. A mi regreso hablaremos. Ella puso, llegaste a jurar por tus hijos, por un montón de cuestiones que estaban seguramente ligadas a lo que fuimos contando de los intentos de llegar a una paternidad, a ser padres que nunca se concretaron. ¿Ah, sí? Y momentos en que él juró por sus hijos. Es por eso que estamos en condiciones de afirmar que el hijo de Martín Redrado, Tomás Redrado, de 19 años, 18, acaba de comunicarse con la abogada. ¿Cómo hablar mi abogado? Para iniciar juicio a Luciana Salazar. No, 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 no. Si lo vuelve a nombrar a él o a su hermana, cualquiera de los hijos, públicamente. A mí no me maneja nadie. No se te hace una carga demasiado pesada, que constantemente te esté hablando de su ex, que esté llorando por ella o llorando por sus hijos. En esos momentos lo que él requiere es un buen psicólogo. No te metas, por favor. No digas una sola palabra. ¡Qué linda nena! Así es como se destapa la olla de una interna familiar que incide de lleno en la nueva pelotera de la pareja. Y si a eso le sumamos que se especula con que contra todo pronóstico Luli podría llegar a tener sentimientos e ilusiones de ser madre, la cosa se pone peor todavía. ¿De qué lado están? Porque acá hay un lado. Hay un lado redrado, un lado salazán. Las tetas, el c***. ¿De qué lado estás vos, Daniela? No, yo quería preguntarles por esto. Fá, fá. Que cuando una pareja tiene varias interrupciones. Cinco, seis. Y en cada interrupción las declaraciones son negativas, ¿no? Para con la persona con la que estuviste tres años. Esto no es una carta, Matías. Esto es una servilleta de papel. Por eso. Queda como medio paro. Aparece la mina despechada y la loca. Siempre nosotros ligamos todo. Luli, ¿cómo fue tu día? Uy, cansada. Bueno, nada.